Iniciaron los trabajos de la modernización de la calle Hidalgo en la zona centro por parte de la administración portuaria integral en donde se invierten más de 5 millones de pesos y donde se beneficiará a todos los habitantes de esta zona. Se calcula que en un lapso de 45 días ya estén terminadas estas obras en la primera etapa que comprende estas primeras cuadras desde lo que es la zona del Tajo hasta la calle Escuadrón 201.